Pese a la magnitud del fuego, la rápida movilización de los bomberos, la defensa civil y los profesionales de la salud permitió minimizar sus consecuencias, subrayó en un comunicado la France Cuba, organización con más de seis décadas de apoyo. France Cuba anunció la iniciativa de lanzar una campaña destinada a recaudar fondos para adquirir material médico y manifestó solidaridad y acompañamiento a las víctimas y sus familiares. Por otra parte, la Asociación de Cubanos Residentes en China, Ernesto Che Guevara, también expresó su apoyo y lamentó las pérdidas económicas y materiales derivadas del hecho. Asimismo, el canciller de Dominica, Kenneth Daruss, trasladó sus condolencias al pueblo y gobierno cubanos, al tiempo que manifestó su confianza en la capacidad de la isla al enfrentar dificultades. También enviaron sus mensajes la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Uruguay, y el Comité de Solidaridad con Cuba. De igual forma, la Asociación de Cubanos Residentes en Egipto lamentó hoy el siniestro. Las desgarradoras imágenes sobre tan trágico suceso calan en lo más profundo de nuestra sensibilidad y humanismo. Destaca el mensaje enviado al pueblo de Cuba y en especial al de la provincia de Matanzas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se pronunció también en nombre de la solidaridad, así como Maite Mola, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea. Greter Álvarez, Coavisión Internacional.